Música Bueno gente como vieron Terminamos el enduro de volando De una manera increíble Y aparte con el Z Una fucking locura Lo que anda esta moto Ya lo decidí el año que viene Lo largo si o si Porque con esto puedo acelerar de verdad Con esto ahora si que puedo andar mejor Lo que tiene esta moto a comparación Del KTM que lo tenemos por allá atrás Esta moto Al acelerar bastante más Tiene como 15 o 20 caballos más Que el KTM Pesa un poquito más Pero al tener tanto power la moto cansa menos Porque en momentos por ahí En los que tenés que embragar mucho Y bajar muchos cambios En el caso del KTM Con esta moto es bajar un solo cambio Y acelerar un poquitito Y ya con eso La moto va para adelante Entonces si vos mantenés bien la posición Sobre la moto Manténés bien la técnica Es increíble lo rápido que se puede ir Y hasta como les digo Me canso menos que con el KTM Así que la verdad que muy contento Con la moto Pero Pero, pero, pero El último día tuvimos un problema Tuvimos un problema Yo diría grave No tan grave Porque no llegué a romper nada Pero grave Porque no es Normal que pase esto Como ya saben La moto se armó a 0 kilómetros Se cambió absolutamente todo Pero el último día Ya le costaba un poquito arrancar Lo bueno es que la usé muy tranquilo El domingo a la mañana Antes de la carrera Y llegó un momento que la paré Al mediodía Para ver la carrera Y después no arrancó más No arrancó más La patié, la patié, la patié, la patié, la patié No arrancó más Yo pensé que era la mezcla Porque tuve que usar la nafta de rama Y rama la hace como al 3% Cosa que a mí no me gusta A mí me gusta el 2,5% Porque si no queda muy gorda de aceite Y me da miedo que se ponga en corto la bujía Las bujías de esta moto No son para nada baratas Saqué la bujía A la noche cuando volvimos Y tenía gotitas de agua Y dije Oh, shit What the fuck you got No puede ser Encima la moto no la había O sea, la cagé a palo La cagé a palo en fin Pero tranca Tampoco que la asesiné No me corría el enduro de verano Cuestión Abro la tapa del radiador La cual yo ya había revisado Jueves, Viernes y Sábado Que fueron todos los días que salí a andar Las había revisado El domingo no la revisé Porque llevé la moto cargada A los médanos Entonces la bajé en los médanos Y me fui a dar una vueltita No le revisé el agua Cuestión Le abro el tapón de agua Y ahora me parece que va a tener Si no me equivoco Va a tener agua A ver si lo podemos ver aquí Porque le agregamos un poquito Y le faltaba A ver, esperen que voy a poner el flash Bueno, ven Tiene, ven Ahora sí tiene Ahí se ve el agua Porque le faltaba Un poquito O sea, le faltaban unos 50 centímetros cúbicos 100 como mucho Pero bueno Eso no es normal El agua siempre tiene que estar ahí O sea, se tiene que ver Un poquitito se tiene que ver Y estaba O sea, se veía el aluminio No se veía más nada Lo bueno es que no veo aceite No veo cosas raras Eso es positivo Pero Mi teoría es que Vamos a dejar esto por acá Porque ahora vamos a desarmar la moto Vamos a desarmarle el motor Mi teoría es que Se me ha soplado Alguno de los dos O-rings Que van acá Que si no me equivoco Es el rojo Que es el del interior Que ese Hace que El agua Si se rompe ese O-ring Hace que el agua Que transita por Todos los costados Del cilindro Se pase Hacia Adentro del cilindro Y Eso genera que haya agua Dentro El cilindro se lo ve Bastante Bastante bien Pero el pistón está Matadísimo Guacho Si, mirá Ahí se traba No me deja Ahí se traba Y ahí se me está trabando No, no, no Bueno, bueno, bueno Basta Por ahí se rompió un aro No sé, no sé, no sé No sé Por ahí este O-ring Me sirve para la mía Basta, basta, basta No le de más No le de más Para que no le cagas O va a decir Si prendía Y bueno, boludo Pero había que ver Si prendía Bueno, mientras Le voy a mostrar El trucho El trucho Mirá como brilla Ese motor Parece que Lo pusimos recién Nada, él acaba De pegar una lavadita ¿Qué? Cuando la moto se rompió Yo sentí Un crack No, no, no Un crack Yo sentí un Tac, 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 tac Como que algo estaba saltando de adentro Ahí fue cuando se le metió algo Y ahí se apagó Y bueno, pudo haber sido eso Porque Tipo, venía andando muy despacio Viste cuando a veces Se escuchan los 450 Que pasan Y que suena la cadena Que va así Como tac, tac, tac Te metía con el aluminio Bueno, sentiste eso Con el mismo sonido Pero obviamente Adentro del motor Claro Bueno ¿Habrá tragado algo? Trago algo, seguro Bueno Ahora vamos a desarmar el cilindro Y vamos a ver Ahora me voy a mi casa Bueno, guacho Yo básicamente El problema que tuve Ahora igual lo voy a sacar Es que se humó lo ring Que fue lo que les dije Así que de nada Ahí le pegamos Una buena limpieza completa Al chasis Ahora le voy a pegar una secada Y la vamos a volver a meter al taller Para desarmar Y nos vamos a fijar Que esta tapa No esté torcida Bueno Acabo de encontrar El maldito error Que tiene la moto Y por eso fue que se pasó El agua Dentro del cilindro Les voy a prender el flash Y lo voy a mostrar Por suerte Como ven El cilindro No sufrió Absolutamente nada El pistón Tiene un color Perfecto Como que la mezcla Estaba muy bien Así que Un lujo Gira todo perfecto Tiene compresión Tiene todo Pero el problema El problema principal Fue este Este es el O-ring Como ven Lleva dos O-ring Uno del lado de afuera Para que el agua No pierda Hacia afuera Y otro O-ring Del lado de adentro En esa canaleta Para que el agua No se vaya hacia adentro Lo que pasó acá Es que Es que Mi teoría es que O levantó temperatura La moto Por algo Que todavía Yo no lo sé O Este O-ring Se mordió A ver si logramos Enfocarlo Ven Como está Se rompió Se rompió el O-ring Porque ya se La usé Todo un fin de semana O sea Un sábado completo Andando La moto anduvo perfecto La usé jueves Viernes Sábado La moto anduvo perfecto Ya el sábado Igual Le costaba un poquitito Arrancar Eso es cierto Que el sábado ya Un poquitito Le costaba arrancar Y el domingo Arrancó a la mañana La usé muy poco Y después no arrancó más Así que bueno Lo bueno es que No rompimos nada Eso es muy Pero muy muy positivo Después de haber gastado Tanta plata No hubiera sido bueno Que se me rompa el motor Así que nada Voy a hacer Las averiguaciones Correspondientes Con otros mecánicos A ver que pudo haber Generado esto O tal vez sea solo Cambiar el O-ring Y listo Ya veremos Bueno ahora lo que estamos haciendo Es agarrar el cielo De la tapa Y lo estamos pasando En una lija En realidad es una tela Esmeril Que está pegada A un vidrio Como pueden ver ¿Por qué? Porque la superficie Del vidrio Es 100% plana No tiene imperfecciones No tiene inclinación Entonces lo que vamos a hacer Ahora ya le di Una pequeña pasadita Y como ven En la parte del centro Todavía no empezó A comer el aluminio Eso significa Que esa parte Está un poquito más Profunda Un poco más hundida Que la parte exterior Y la idea Es que nos quede Todo 100% parejo Así que ahora Esto lo que se hace Es así Con muy poca presión Porque la presión Tiene que ser Igual En todos lados De la pieza Muy poca presión Vamos girando De esta manera Y solo con el peso De la pieza Se va a ir comiendo Muy 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 De a poquito Hasta que logremos Que el plano este Sea perfecto Así que bueno Vamos a seguir Haciendo este proceso Hasta que esto Quede totalmente Color aluminio Bueno gente Y hasta ahí Llegué a grabar Ese día Eso lo grabé Hace como Un mes y pico Terminé de armar La moto Repasamos la tapa Esa que había que repasar Para que quede Totalmente plana Cambiamos el o-ring Y eso quedó perfecto Salí a probar la moto Todo esto que les estoy diciendo No lo grabé Porque no sé Por qué Salí a probar la moto Y se voló La caja de cambios Sí Esa es mi suerte Así que nada Los dejo con el contenido De desarmando el motor Por tercera vez Bueno en realidad Sería segunda vez Desde que se armó Cambiando Y mostrándoles Todos los engranajes Que se rompieron Vamos Bueno gente Ahora sí Ya tenemos desarmado El motor Ya casi que estamos Por llegar Al problema Ven Esa partícula De ahí Eso Es metal Eso que ven Exactamente ahí Eso es metal Eso es viruta Y ya saqué Un poco más Bueno ahora Se ve que saqué Casi todo Con el dedo Pero acá Apenas desarmé Había Había viruta Había viruta De metal A ver si enfoca Esta mierda Así que nada Obviamente El problema Está acá en la caja Estos son los tres Ejes De la caja Así que mañana Lo que voy a hacer Es Como necesito Ayuda Para poder Desclavar Los dos bloques Vamos a abrir Nuevamente El motor A la mitad Que lo que tengo que hacer Es calentar un poquito Esta zona Y golpear Suavemente El cigüeñal Hacia allá Y Como les digo Con ayuda de otra persona Que lo más seguro Es que me lleve Directamente el motor A lo de mi amigo Ever Que saben Que él siempre Me da una mano Con el tema Del armado Y desarmado Por ahí Más que nada De estas partes Que se necesita ayuda Yo confío en él Así que Voy a ir al taller De él Lo vamos a abrir Ahí Y ahí Vamos a ver Qué fue lo que sucedió Qué fue lo que se rompió De la caja de cambios Así que Nos vamos para lo de Ever Bueno Estamos en el taller Nuevamente Ya estuve en lo de Ever Y como ven Ya está El bloc Desarmado Ya está todo desarmado Y un poquito de quilombo Ahora me voy a poner a ordenar Pero bueno chicos Encontré el problema Acá tenemos Los dos ejes Principales De la caja de cambios Este es al que le tuvimos que sacar Los engranajes Que por suerte Está en perfecto estado El eje Y el resto de los engranajes También A ver si enfoca esto Ahí va Bueno Por suerte Todo eso Está perfecto Y Acá tenemos El problema Que encontramos Con la caja de Lisset Vamos por partes Tenemos El engranaje Si no me equivoco No voy a decir Cuál es el de la tercera Y cuál Porque Por ahí me equivoco Y no les quiero decir Una información que es incorrecta Vamos directamente Con lo principal Que es Este engranaje Como ven No Esto pasa cuando el cambio No termina de entrar del todo Bueno Esto es lo que sucede Cuando el cambio No termina de entrar del todo Ven como está Mordido Y pellizcado Y Barrido Por todos lados Por lo que estuvimos viendo Esto ya lo han arreglado O sea Acá anduvo la mano del hombre Ven que Ahí se notan las marcas Ahí Acá Y acá lo mismo Bueno Esas marcas Aparte de que es porque Por el desgaste De la moto Es porque esto ya Estaba roto Lo soldaron O le hicieron las muecas Nuevamente Y bueno Justamente por eso Fue que Se siguió rompiendo esto Y por culpa de que esto No enganchaba bien La horquilla Se cruzó Y se rompió Esta es la misma horquilla Que cambiamos anteriormente Entonces acá Hubo Primero Primer error Error Mío De que yo Cuando vi Esta horquilla Rota Cuando Hicimos la restauración Completa del motor Yo Me tendría que haber fijado Che ¿Por qué esta horquilla Está rota? O sea ¿Por qué estaba marcada? Porque literalmente La tengo guardada En algún lado La vieja Y estaba marcada De la misma manera Y me tendría que haber dado cuenta Que era porque Esto Se estaba desgastando Porque esto estaba arreglado No habían cambiado la pieza La habían arreglado Y la habían armado así Así que Primer error Mío Pero bueno De los errores Se aprende Obviamente Esto lo iba a tener que cambiar igual No es que rompí algo de más Ya esto Había que cambiarlo Porque como les digo Estaba arreglado Y este engranaje No está tan mal Viste A ver Se puede ver ahí Tiene unas pequeñas marquitas Muy 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 pequeñas Este si no me equivoco Es de la primera Por eso es bien grande La verdad que las marcas que tiene Son mínimas Pero Ya que estamos haciendo Una restauración al 100% Vamos a pedir todo Vamos a pedir Estos tres engranajes Y la horquilla Que por suerte Es de las tres Que lleva al motor La más barata Pero bueno El tema es que acá Tenemos unos 400 dólares En total Ya me estuve fijando Acá en Argentina Obviamente me sale mucho más caro Traerlo de afuera Siempre es la mejor opción O casi siempre Así que Nada Por un tiempito Me parece que Lizetta Va a estar frenado Porque Bueno amigos Y un mes después Estamos en el taller Pero en otro lugar O sea Sigue siendo nuestro taller Pero estamos en otro lugar En el próximo video Van a ver más de eso Pero básicamente Ahora les vengo A mostrar En qué estado Se encuentra Lizetta actualmente Bueno Así que la moto Actualmente Ya tiene el motor puesto Nuevamente Y por acá Pueden ver Todos los engranajes Que se le cambiaron Que yo les mostré recién Que estaban rotos Bueno Ya pedí todo Ya me llegaron Ya pasó un montón de tiempo Este que estaba más o menos Lo cambiamos Al final compré uno por error Y lo terminamos cambiando también Después Este que estaba totalmente destruido También lo cambiamos Y este Que estaba también arreglado Y soldado También cambiamos todo Así que Nada Ya tenemos todo listo ¿Qué estás viendo Rob? No ¿Esto qué onda? Ese es el eje del empera X ¿Sale? Si, si Si lo sacas Se puede romper Está bien Buenas tardes muchachos ¿Cómo andan? La gente hace mucho Hace mucho que no aparezco Es verdad Bueno acá estamos Básicamente estoy haciendo Te cuento Que es lo que es Claro Estamos en un nuevo taller Todavía no quiero mostrar El lugar Porque va a ir En YouTube no lo vieron Va a ir el próximo video Básicamente lo que estoy haciendo Ahora es Contándoles Todo lo que se rompió De la moto En este tiempo Porque no subí nada A YouTube Porque me deprimí totalmente Entonces no subí nada Y ahora dije Bueno Los voy a subir Para que más o menos Sepan Que fue lo que pasó El local Después de este video O sea ahora termino De editar esto Y me pongo a editar Todo lo del local Que tenemos que hacer El video en realidad Ya una parte la tengo filmada Y nos falta filmar La última parte Como mostrando ya El lugar terminado La moto Anduvo Tres veces Exacto Y ahora Ya debería andar Por etapa final Ya debería quedar andando Así que nada Ya se le cambiaron Todos los engranajes Ya se armó el motor Y para Quiero que vean La suerte que tengo yo De que me encuentro Primero con que Estoy armando el motor Ya para ir a andar Y la tuerca Del embrague ¿Qué te pasó? Nada La tuerca del embrague Está barrida Ya estaba media Está como esta de chaporonga Sí, sí Pero la rosca Ya estaba media Media Bueno, terminó de morir Y No la ajustaron Nunca con la neumática No, jamás Todo a firrazo Y lo otro que me encontré Fue ahí No sé si se va a llegar a ver Pero hay una mini rajadura En la canasta de embrague Así que Eso es un problema menor No es algo grave Pero lo voy a soldar Ya que estamos Y me tengo que conseguir Esta tuerca nueva Una vez que haga eso Nada Termino de armar Y Lizeta Ya le puse el motor Porque puedo seguir armando De este lado Pero ya quería tenerlo puesto En la moto Así que Nada Voy a terminar de conseguir De arreglar esas cositas Armamos el motor Así que bueno Termino De arreglar esas cositas Que me quedan Que ya No saben Vengo hace dos meses Como renegando un poco Porque digo La puta madre Tanto tiempo que me llevó A armar la moto Tanta plata que le puse Y todavía no la puedo disfrutar Entonces Por eso fue que Hubo este lapso de tiempo Que no subimos nada a YouTube La verdad que estaba un poco caído Pero bueno Vamos a meterle de nuevo Así que Termino de arreglarle Esas cositas Pongo en marcha la moto Ni les voy a mostrar Cómo la termino de armar Porque ya lo vieron Un montón de videos Termino de armar la moto Directamente Vamos a ir a un video Probando esta moto En la calle Nuevamente En la tierra En la arena No sé dónde Pero bueno Gente Sepan que vuelven los videos Tenemos mucho Pero mucho que mostrarles Acá atrás A ver Los voy a dejar que vean No más Esto de acá atrás Igual si nos siguen en Instagram Ya van a haber visto El local nuevo Pero bueno Se lo vamos a mostrar en detalle En el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!